Guadalupe Núñez Pino Pérez, Director General de Capazma. Sí, efectivamente comentarte que primeramente decirle a todos los usuarios reciban un cordial saludo al señor Presidente, al contador público de Berto Tavares Cineros. Lo hemos comentado desde un principio, su preocupación, su prioridad es que no le falte el vital líquido en ninguno de los hogares del municipio de Álvarez y de las comunidades adheridas a este organismo. Decirte que estamos trabajando, estamos realizando obras que vengan a beneficiar a la sociedad en cuanto al servicio del vital líquido. Decirte que hemos mejorado en cuanto al, tenemos un nuevo sistema. Hoy en la actualidad vamos a poner en práctica, sale un nuevo recibo, te lo muestro en este momento, es este el recibo. Para los usuarios que van a corrientes le va a salir un recibo de color azul, para los usuarios que van a, que deban de cinco meses le va a salir un recibo color amarillo y todos aquellos usuarios que tengan un adeudo de cinco meses en adelante le va a salir un recibo de color rojo. Estamos lanzando una campaña en radio y en televisión, que no te saquen la roja, que no te saquen la amarilla, paga tiempo para que tu recibo sea de color azul. Invitar a los ciudadanos a que nos ayuden a contribuir con su pago oportuno, comento, lo he comentado siempre, la prioridad del presidente municipal es brindarle un mejor servicio, pero para ello es importante que todos contribuyamos con su pago para así esforzarnos y brindarle un mejor servicio como hasta este momento se ha hecho. Sí, efectivamente, realmente son altos los costos de energía eléctrica que se tienen que cubrir. Últimamente cubrimos 260 mil pesos de energía eléctrica y prácticamente lo que ingresa es para cubrir los gastos de operación del organismo. No son suficientes, necesitamos que todos los usuarios empiecen a hacer conciencia para que vayan ahora sí que con su pago oportuno y no les haga falta el vital líquido por esta circunstancia en ninguno de los hogares del municipio de Atoyat y de las comunidades adheridas a este organismo.